Pues ayer nos reunimos con el representante de Volcan y ya aceptó la propuesta, va a ser un parque natural, la semana entrara la semana próxima a hacer un levantamiento y determinar la densidad y se acordó que el material que habían extraído lo van a poder sacar, exportar, se les dio un permiso por parte del área de aduanas, Horacio Duarte se les dio un permiso primero por dos meses que se va a aumentar en términos de ley hasta tres años y de acuerdo con la Secretaría de Marina van a hacer trabajos de ampliación en el puerto para que sea una especie de puerto de cruceros y habrá un área, una administración portuaria que tendrá la Secretaría de Marina. Adicionalmente se acordó que el día de hoy habrá una inspección de los ingenieros militares para determinar si el material que ellos tienen puede ser utilizado en las obras, en la construcción de las obras del Tren Maya y eso no se ha determinado todavía, piden ellos la posibilidad de que haya una estación del Tren Maya y se comprometen a donar una parte del terreno para que sea que se pudiese construir ahí. El desarrollo en una primera etapa abarca un predio de 400 hectáreas y todas las demás van a quedar como un área de reserva natural. ¿Se habló de montos, secretario? ¿Se habló de montos? No, ya si es así ellos invierten, es inversión de ellos, pero volvemos al plano del Tren.